Dentro de este cambio de premios tenemos algunas anécdotas muy interesantes. Ponen los ganadores. En la feña de la agricultura de Coronado, una señora iba a comprar una fracción del número 61, no tenía el vendedor de lotería del número 61, entonces le ofreció el número 63. Y esa señora hizo lo que realmente debemos hacer todos los consumidores, los jugadores de la lotería. Que él no expresara el número que se nos ofrece, y también pues adquirir cualquiera de ellos. Les ofreció el número 63, precisamente la señora decidió comprar una fracción, pero el vendedor tenía dos fracciones en su poder, iba acompañado por su hija. La hija entonces toma la decisión de comprar ella esa segunda fracción.